Mira familia, aquí estamos del Combinado del Este, mira, del Combinado del Este que vinimos a ver a nuestros hijos, mira, con sus hijas, su esposa, la madre de sus hijas, su mamá, su papá, aquí mira, vinimos a verlos, no abandonen a sus familias, nunca lo dejen solos, como pueblo tenemos que estar unidos y vamos hasta el final. Mira, aquí estoy con mi nieta y mi familia aquí, mira, un abrazo a todas las familias que están pasando por lo mismo que estamos pasando nosotros, un abrazo a todas las familias ahí que están pasando por el sufrimiento este, de este pueblo que estamos pasando todo esto aquí, un abrazo para todas y bendiciones.